Mi trabajo se inserta en una sublínea, podríamos decirla, decir así, llamarla de esa forma, que reflexiona acerca de la imagen y las prácticas culturales y artísticas. Más bien es una reflexión acerca del papel de las tecnologías en la experiencia estética, artística y, bueno, particularmente en el caso de la danza, la danza y nuevas tecnologías y con algunos elementos teóricos que permiten abordar este fenómeno con marco referencial que permite cruzar espacio y tiempo sobre las tecnologías y las prácticas escénicas. Y logramos trabajar de manera conjunta y hacer una reflexión acerca del movimiento, la concepción de espacio, en esta dimensión ya no escénica, sino desde una perspectiva que nosotros llamamos espacio acústico. Es un concepto que nosotros desarrollamos a partir de algunas ideas ya expuestas anteriormente en otros teóricos y que trata de rebasar la idea de espacio visual característica de nuestra época. Es decir, el concepto abstracto espacio, cuando lo representamos visualmente, tiene límites. El espacio acústico pretende más bien crear una idea de espacio a partir de las resonancias entre los cuerpos independientemente de dónde se encuentren. Digamos que esto permite a la manera en la que los invidentes crean su representación espacial alimenta para nosotros una visión más allá de lo visual. Entonces, eso nos permite introducir el vector de movimiento y, por supuesto, esto resultó muy atractivo para la gente que está haciendo danza. Entonces, nos encontramos trabajando con espacio, tiempo, movimiento y una noción de espacio no visual. Es decir, las colegas con las que trabajamos, Esther Boglich y Aidella Chino, habían, junto con sus colegas, ya sobrepasado la dimensión de la escena y el espacio de representación. Es decir, como es conocido, el performance, el happening, las intervenciones, pues, bueno, han logrado sobrepasar el espacio acotado de representación escénica. Sobre esas ideas es que vimos que la noción de espacio acústico servía de manera metodológica para abordar las prácticas estéticas. En el caso del trabajo de Estelle, ella preparó una pieza en la cual el espectador interactuaba mediante una interfaz, una interfaz tecnológica para seleccionar imágenes que representaban emociones, como gente con los brazos cruzados o las manos tomadas entre sí o haciendo expresiones y gestos. Y ella, a partir de eso, realizaba una especie de movimientos dancísticos inspirados en esa gestualidad. Entonces, ahí el espacio de representación tradicional queda rebasado y nos permite observar formas de interacción en esta lógica no estructurada por la arquitectura y el espacio visual. En este caso, la interacción con el usuario espectador a través de la identificación de imágenes que connotan emociones, pues, va más allá de la representación, ¿no? Porque aquí la artista, la bailarina, no está representando un script o algo hecho previamente. Y eso es parte de la creación como esencia de esta forma de trabajar vinculante, relacional. Digamos que podríamos también enmarcar este tipo de reflexión en el campo de la estética relacional. Nosotros utilizamos observación participante, entrevistas antes y después, e hicimos un videoregistro de este evento artístico. Y luego lo comparamos entre nosotros, diferentes perspectivas, intuiciones, y sobre eso sacamos algunas conclusiones. Una de las más sorprendentes para nosotros, y no tanto para ella en el campo artístico, es que fuimos parte de una creación constante de sentido y de significación, que no arribó a un fin, a una conclusión, como nosotros teníamos establecido en nuestro protocolo de investigación, desde la línea de investigación y la universidad, sino que la experimentación es en sí el fin del trabajo artístico. Entonces, claro, eso nos dejó desconcertados a nosotros desde la línea de investigación y, sin embargo, para ella y ellas era una cosa muy rica y que había enriquecido muchísimo su trabajo. Entonces, eso fue un buen ejemplo de cómo una metodología de las ciencias sociales, cuando coincide con una metodología propiamente de la estética, no arriba a conclusiones similares porque las lecturas son muy diferentes. Creo que en la Academia reproducimos incesantemente el estándar de lo visual y de la representación visual como un canon, un canon bastante occidental. El hecho de considerar la representación del espacio de manera relacional nos remite a la oralidad, que es una característica de las sociedades tribales y que todavía nosotros lo ponemos en práctica. Sin embargo, la prevalencia de lo visual como criterios de representación y de imaginación son un resultado, muchos lo atribuyen a la alfabetización y a la reproducción en serie del texto, del renacimiento para acá. Y creemos que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación comenzamos por primera vez a tener la posibilidad de intercambiar sonido como habíamos estado intercambiando imágenes hasta el momento. Entonces, vemos un resurgimiento o una irrupción de lo auditivo en la iconosfera contemporánea. Y ese es un fenómeno que nos interesa estudiar y lo consideramos pertinente. Entonces, hay varias maneras de aproximarse a un fenómeno. Digamos que nuestro eje sobre espacio visual y espacio acústico incluye la referencia a la naturaleza de la imagen en general, analógica o digital. Tiene que ver con la velocidad, con los usos, con las lecturas, con la memoria, con las narraciones estructuradas, coerentemente con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!